Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con la senadora Kenia López-Ravadán, senadora del Partido Acción Nacional. Senadora, la pandemia COVID-19 está haciendo estragos. Son ya muchos muertos, no solamente en México, en todo el mundo. Sin embargo, trae acompañado un tema que hasta hace poco muchos como que le daban vuelta, pero hoy empiezan a darse cuenta. Una de las crisis económicas más duras que vamos a pasar en toda la historia de la humanidad. ¿Qué significa esto? Pues sin duda significa, yo te diría, la segunda mayor preocupación para los mexicanos. La primera, evidentemente, es la salud, es no morirnos, es tratar en lo posible de que la gente que nos rodea no se contagie, que tú mismo no contagies a nadie. Es por eso que estamos en nuestras casas, hay millones de mexicanos que no pueden estar en su casa, que tienen que salir forzosamente al día a día, porque si no, no comen, porque si no, digamos, están trabajando en áreas estratégicas. Pero quienes estamos confinados o quienes tienen que salir todos los días, lo que más nos tendría que preocupar es evidentemente nuestra salud. Pero después del tema de la salud, Ricardo, lo que sigue es el tema económico. Y claro, va a afectar a todo el planeta. La diferencia es cómo va a afectar a unos y cómo va a afectar a otros dependiendo de las decisiones económicas, en términos políticos, que se den en cada país. Y es ahí donde nosotros estamos en el peor de los mundos. Porque nosotros, el presidente de la República sigue pensando que tiene 25 años y vive en Tabasco y lo único que funciona es Pemex. Cuando él era chavo, cuando él era joven, cuando él seguramente creció, lo único que se veía en Tabasco, por supuesto, estás hablando de los que te gustan 70s, 80s, 90s quizás, ¿no? Ya en su edad un poco más adulta. Pero lo que se vivía en Tabasco era Pemex. Y Pemex significaba todo. Pemex significaba todo el dinero que se podía ver para comprar una casa, para comprar un coche. Todo venía de Pemex. Pero la realidad es que esa ya no es la realidad del mundo. Lo que hoy está viviendo el mundo son energías limpias, a lo que él es increíble. Pero bueno, hace apenas unos cuantos días criticaba la energía eólica y tú decías, es que en qué mundo vive este señor, ¿no? Por eso estamos viviendo, por supuesto, lo que ha pasado, además de, yo estoy convencida por una pésima negociación de este gobierno, el precio del petróleo para los mexicanos. si el precio está afectado para otros países, para los mexicanos todavía está más complejo y el presidente de la República sigue pensando que está en su juventud en frente de Pemex y esa ya no es una realidad. imagínate tú, si eso es un caldo de cultivo verdaderamente negativo, digamos, ¿no? Él sigue obsesionado con hacer una reginería. El precio del petróleo está peor que nunca, digamos, en sus niveles más bajos. no está dándole apoyo a los empleadores. ¿Por qué no? Porque hablar de empleadores, no estamos hablando de Slim, digamos, todos son Slim, estamos hablando de millones de empleadores, de gente que tiene una pequeña empresa de cuatro, cinco, seis, diez, quince, veinte empleados que hoy, hoy están sufriendo por cubrir su tercera o cuarta quincena sin trabajar, Ricardo. El problema de este gobierno es que en lugar de estar pensando en hacer refinerías que son absolutamente ya irracionales, y me hago cargo de esa palabra, es irracional hacer una refinería, en lugar de estar haciendo eso o estar pensando en dejar obras, lo que tendría que hacer es estar ayudando a las micros, pequeñas y medianas empresas para que los millones de, digamos, de empleados que tienen no dejen de cobrar una quincena, pero este gobierno está obsesionado solamente en clientelas y solamente, sigue, sigue pensando como candidato en campaña y la verdad es que es un gran candidato pero un pésimo administrador. Senadora, ¿cómo pensar o cómo creer que podemos salir del bache económico cuando el presidente nos dice que el Producto Interno Bruto ya no es un parámetro válido y que ahora es un tema moral? O sea, francamente, yo no entiendo qué va a pasar. Sí, bueno, déjame decirte una cosa, lo has dicho bien, vamos a, vamos a vivir un, digamos, un colapso económico, el más grande en la historia en términos por supuesto de los mexicanos o del mundo en general, pero eso ha acompañado a que no haya un presidente que entienda ni términos económicos ni, yo diría, engranajes económicos, ¿por qué México no está aislado hoy? Bueno, la mejor prueba es lo que pasó en la OPEP, ¿no? Está, digamos, este absurdo de, que además después de, digamos, de la falta de inteligencia técnica y emocional, por cierto, de este gobierno, pues estamos viendo los precios del petróleo por abajo de los suelos, es evidente que el presidente no lo entiende y trata siempre de salir con la frase más fácil, Ricardo. Ahora, te quiso una cosa, la frase más fácil es la que lo hizo ganar, ¿no? O sea, esta cosa de, esos corruptos y yo no voy a hacerlo, esta inseguridad, yo voy a dar la seguridad a México, todo eso, son unas frases fáciles que se pueden, digamos, verbalizar por una persona muy elemental, muy primaria, muy elemental, pero que en la realidad estamos viendo que no se puede. Esto no tiene, a ver, no tiene que ver con temas morales o temas éticos, lo que tiene que ver con temas morales y éticos es, por ejemplo, que deje que la familia de Bartlett se haga multimillonaria, eso sí tiene que ver con temas de moralidad y ética, además de, por supuesto, de temas de corrupción, pero esto tiene que ver con que el mundo tiene reglas y nosotros formamos parte del mundo y estos discursos muy baratos, muy elementales, muy primarios, lo único que hace es que nos regresemos, digamos, a su campaña y no a la realidad de un administrador público, porque en realidad el señor lo que tendría que hacer es estar administrando los impuestos de la gente bien administrándolos, no haciendo sus caprichos y ese es el problema de este presidente que no entiende. Un minuto, senadora, ¿qué hacer frente a esto? ¿No podemos seguir como estamos con este gobierno, con este presidente? ¿Qué hacer? ¿Vamos a seguir los seis años? Pues mira, me parece que las leyes ya están muy claras, ¿no? Yo, a ver, en este tema, en esta etapa de la pandemia y del COVID, yo digo, no tengamos otra preocupación, o sea, no tengamos preocupaciones políticas, tengamos preocupaciones de salud y económicas. Y para eso después estará el 2021 para que, por supuesto, la gente diga, no puede ser este asunto y salgan, sí, salgan a votar y se den cuenta esos millones de personas que hoy no tienen, digamos, un ingreso fijo que sí votaron por él, que se den cuenta de su error y lo puedan corregir y en el 2022, porque además se quería pegar, digamos, para la revocación del mandato y en el 2022, pues también ir a demostrar el hartazgo que tenemos ante este nivel de ignorancia, soberbia, corrupción en el que se maneja el gobierno y por supuesto pues ahí tenemos un poder fuertísimo los mexicanos y las mexicanas y hay que hacerlo valer. Yo te diría vienen momentos muy complicados de salud y muy complicados económicos, así es que pues por mucho que quieran maquillar las cifras y que quieran mentirnos, desafortunadamente la realidad es lacerante. Le agradezco senadora por, en este bloque es todo, vamos al siguiente, quédense con nosotros, volvemos.